Cuando salió la convocatoria de la beca del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, no dudé en participar a ello. El proceso de aplicación costó básicamente de tres etapas. En una primera etapa se hizo una preselección de los candidatos en función de sus credenciales académicos y profesionales. En una segunda etapa se tuvo una entrevista con un panel de expertos y en una tercera etapa final se hizo la selección de tres ganadores. La noticia de que había resultado ganador del primer programa de becas me llegó vía telefónica. Ese fue el día más feliz de mi vida, ya que había culminado mis sueños de poder realizar mis estudios en el extranjero. La experiencia de vida hasta el momento es muy enriquecedora en lo académico y cultural. Tenemos todas las instalaciones y requerimientos necesarios para un mejor aprendizaje. Al regresar al Perú está incorporarme al mundo de la consultoría en temas de geomecánica minera para el modelamiento aplicado a minas subterráneas y superficiales. Al ser Canadá uno de los principales países líderes en la minería mundial, la componente de innovación está presente en todos sus procesos. Por el lado de la academia, los actuales grupos de investigación de Mariel se encuentran investigando temas para avanzar la tecnología en el uso eficiente de la energía y también con tecnologías amigables con el ambiente. Invito a todos los jóvenes profesionales y agresados en las carreras de geología, minas y metalurgia a que participen en la segunda convocatoria del programa Ingenieros de Minas del Perú. Recuerda, el próximo ganador puede ser.